Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fun. El puto amo. Hola, hola gente cia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, soy Nicro. Estamos en Diablo 4, estamos en otro vídeo de cosméticos para hablar de la barda del caballero oscuro. Esta es una de las skins de caballo que a mí más me gusta, es la skin que se puede equipar a partir de nivel 48, y es una de las skins de las zonas de PvP. Os venís a cualquiera de las dos zonas de PvP, la completáis, pues matáis a algún bicho, o vais completando cositas, y con eso vais a conseguir farmear el polvo rojo. Os venís a un altar de extracción y canjeéis el polvo rojo por, o los fragmentos de polvo rojo, algo así se llama, por polvo rojo como tal, y aquí lo tenéis. Una vez que lo tengáis canjeado, dentro de la ciudad os vais al NPC Fariba, que es la de las armaduras de montura convencional, las armaduras de caballo, y aquí lo tenéis. Se lo pilláis por 40.000. Me parece los más bonitos y los más eficientes. ¡Hala! Espero que os sea útil. ¡Nos vemos! ¡Hala!